Hola, muy buenas a todos y vamos a seguir donde habéis dejado en el video anterior. Tenemos que activar el ascensor que os dije en el video anterior, pero como os habéis quedado atrapados y hemos estado un rato en escapar, pues tenemos que resolver el problema con Patrick. Ahora, nos vamos hacia... ...hacia... Pues no, nos hemos ido acá adelante. Luego veréis, que aunque este está horizontal, va a haber un momento en que tenemos que girar la nave y se pondrá todo vertical. Al revés, está ahí muy vertical. Pues luego, al que tenemos que activar un interruptor, se lo pondrá todo horizontal. Y veis como cambian radicalmente las cosas. Ese es el señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habéis? ¿Qué pasa? No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Yo soy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los capuchos que estáis viendo son mutaciones del vercianthor. A ver si habéis ni idea. Si la ADN que ha utilizado Mother para estos bichos es el de velocidad. Si no me completo sale gol. Y es capaz de lanzar las características. Ya lo he visto en otros videos. Seguramente. Este bichejo. Es dromas. Molesto. Aunque claro, para mi lo más molesto de este juego es el plataforma. Es que son una cosa... Una pesadilla. Vamos. Es algo que odio este hull. Es el toque plataformero. O sea, me mata. La puerta. Vamos. 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 Ahora. por la puerta de abajo y ahora desde aquí no, si antes de aquí ya no se puede a todos estos trases estos luego tratamos de subir como? pues usando así la montamos para acá en cuanto deje este tío desculpado en cuanto deje este tío desculpado y ahora subimos aquí y aquí hay un en el ascensor que hay que activar lo activamos y no se exactamente donde lo va a conducir pero en el momento parece que hay minas perseguidoras lo cual es muy malo para la salud y aquí hay un y aquí hay un y aquí hay un a ver a ver pero por aquí no es es por el lado contrario lo que es lo que es es por aquí que es 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 Y arriba la puerta Ahora parece que hay que subir aquí por los... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Un momento, perdón, que se me ha... Enchufado... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ahora... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 ¡Gracias! 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 Voy a encontrar un punto de subida. Creo que ya lo he encontrado. Claro que... Siempre está... ...la opción. Y esto me ha quitado un montón de vida. Bueno, por eso he tratado mucho. ¡Gracias! 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 Más información www.pardomar.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pasamos como el día Maxi y el de la Catatina? Tranquilamente... que en estos juegos es... hiper mega super vital. Y vamos a mirar cuánto lleva más de vídeo. Bueno, podemos permitirles un poquito más. Me he quedado calando, que eso sí. Hay que guardar. En cuanto encuentre el punto de salud, tiene que estar por aquí. Vamos a ver. A ver, que ha hecho una otra. A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, esto no es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué me va a hacer falta para abrir la puerta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Patrick. Karen. 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 Oh my god. No, no es posible. Karen era... No, ella era... un androide? Y eso explica cómo ha salido en un alma por 300 años. Vamos, Patrick. No hay nada que podemos hacer aquí. Bueno, pues toda la espectacular escena en la que... La Palma... Nuestro amiguito, el... Nuestro jefe. Tenemos que continuar. Vamos a bajar. Y a activar la recolocación de la... De la nave. Que ahora tiene energía suficiente y podemos activarlo. La activamos y disfrutamos de la acción de la activación. ¿Qué? Chau! Tenemos que subir aquí, de alguna forma, para guardar la partida. Creo que no vamos a ver el archivo del nube, en serio, como acabamos de ver, que existe aquí el Regus. Está hecho con nada ahí en el anquilosaurio, pero ya habéis visto que el anquilosaurio tiene poco, ok. Acabamos aquí el anquilosaurios, es víboros, no carnívoros. Así que nada, armamos la partida y continuamos en el siguiente vídeo. En el que probablemente tendremos que luchar contra el Regus. Hay una zona que ahora vais a ver, que es así como un cilindro, como una especie de pista de skate. Donde habrá que esquivarlo y hacer un montón de cosas. Bueno, pues, después de acudar el capítulo, vamos a dejarlo por aquí. Hasta luego y gracias por todo. Adiós. 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 Adiós.